Concentradas, listas, 3, 2, 1, comienza la batalla individuala, Estefanía Ahumada, queriendo aprovechar el gran momento que trae con el equipo de los famosos, pero la batalla el día de hoy es individual familia Exatron, del otro lado la mexicana de San Diego Isabel Junio, la doctora Isabel, tiene la ventaja en este momento, en el tradicional circuito de oro, primera vez para todos los afortunados, y las completas aquí de la séptima temporada, día jueves, semana número uno de la competencia, gracias familia Exatron, a ustedes que están en la sala de su casa, gracias, donde quiera que se encuentren, nos estamos levantando familia Exatron, reconstruyendo nuestros circuitos después del paso del huracán Fiona, para estar con ustedes, nada nos detiene, aquí seguimos, y ahora en la séptima temporada, edición mundial, ventaja en la piscina en este momento para la doctora Isabel, trata de empujar la estrella pesada, ya lo hace, empuja a la española Estefanía Ahumada, actriz y presentadora que ha tenido un buen comienzo de temporada, llegan al área de la puntería donde todo se define en Exatron Estados Unidos, y solamente deben derribar, los tótems con los aros, lanza Isabel Falla, apuntan a las doce, golpeaba Isabel y golpeaba dos tótems, ya derriba uno, se cae otro, le quedan cuatro, Isabel Junio, le quedan cuatro, Estefanía Ahumada, ida y vuelta en la primera batalla aquí en el circuito de oro, la batalla es individual, una mujer y un hombre, cada uno se va a llevar un lindote de oro valorado en 5.000 dólares, lanzan las doce, lanza la española, golpea y no derriba, lanza la mexicana de San Diego y le quedan tres, apunta Isabel Junio, derriba y le quedan dos, recuerden que en la primera ronda de emparejamientos el que pierda se va, el que pierda se va porque todos comienzan con una vida, lanza Estefanía y derriba, casi derriba Isabel Junio, falla Isabel, están iguales, derriba Estefanía Ahumada, Isabel, brazo derecho, falla, se queda corta, llega el cansancio, Estefanía, 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 coloca su primera victoria del día, en el circuito de oro, batalla individual, lo tenía la doctora Isabel Junio, falló en ese último disparo y se retira en esta primera ronda de emparejamientos de la batalla individual el día de hoy. Vamos a la tercera carrera en la batalla individual el día de hoy, sol radiante ha llegado, el sol y el calor, a continuación, por los famosos Selene Valera y por los contendientes Alejandra Valera. Concentradas, listas, tres, dos, uno, buena batalla. Y ahora, Alejandra Valera quiere ser la primera representante del equipo de los contendientes en sumar victoria el día de hoy, en la batalla individual, a toda velocidad las dos. Tiene leve ventaja en este momento, Selene Valera, la futbolista profesional. Última participación en la Liga Mexicana Femenil, con las Águilas del América, la mexicana de Phoenix, Arizona. Venga, aquí, la bandera, ya lo tienes, fuerte. ¡Corre, de una! Viene a toda velocidad Alejandra Valera. Fuerte. Cambiéndola con puerta y ahora trabajando con el timón gigante. Venga. Estudiante de Ingeniería Ambiental. Venga, corre. Volibol, atletismo, básquetbol, entrenamiento personal. Eso está pesado. ¡No, dale, fuerte! Hubo que regresarse Alejandra, la mexicana de Colorado, porque no había bajado la bandera, las indicaciones. La ayuda de Isabel Junio y los gritos del juez de carrera se dio cuenta Alejandra y tuvo que regresarse. ¡Fuerte, fuerte, venga, vamos! Se quita un zapato antes de entrar a la rastrera. ¡Arriba! Selene y así va a terminar. Y eso es tuyo, eso es tuyo. Así va a ayudar al área de la puntería, donde todo se despide. Empujaba Alejandra, que le costaba un poco. ¡No importa, amigo! Derriba Selene. ¡No pares! ¡Vamos, dale, vamos! Lanza Selene, falla Selene, lanza Selene, derriba uno que se encontraba en la esquina. Tienen que derribar todos los totems con los aros. ¡Lanza, vamos! A, B, C. De Xatlón, Estados Unidos. ¡Aros, totems, estas petas. Sacos de arena. Todo lo que se puede encontrar los atletas en el área de la puntería. Derriba dos de un solo tiro. Alejandra ahora tiene la ventaja. Peinando ese último totem. Le quedan dos a Alejandra. Le quedan dos a Selene. Está en la línea de la verdad, familia Xactual. Ustedes ligando. Familia Roja, la victoria de Selene. Y Familia Azul, la victoria de Alejandra. ¡Vale, cada uno, cada uno nuevamente vamos a tener un final espectacular! Alejandra por la victoria pasa cerca. ¡Regresa Selene! Puede liquidarlo. ¡Vaya! ¡Lanza! ¡Vaya las doce! Se van a cruzar en el área de la puntería más drama imposible. Por favor, ¿qué final vamos a tener? ¡Selene o Alejandra! ¡Lanza las doce! ¡Lanza las doce! ¡Fue el final! ¡Llega el cansancio! ¡Llega el cansancio! ¡Alejandra lo tiene! ¡Puede liquidarlo! ¡Falla! Pasaba cerca a familia Xatron. Regresa a la línea de la verdad. Se queda corta Selene. ¡Lanza Alejandra por la victoria! ¡Pasa cerca! ¡Increíble! ¡Lanza ahora Selene y falla! Y apenas comenzamos la batalla individual. ¡Todas han tenido un final dramático! ¡Ha llegado la primera victoria azul! ¡Alejandra Varela, la mexicana de Colorado! ¡Elimina saca de carrera en la primera ronda de emparejamientos! ¡A Selene Valera! ¡Victoria para Alejandra! ¡Y aparece la primera victoria azul de la jornada! ¡Wow! ¡Es un cardíaca esa! ¡Bien! Y sentía que tenía que pegarle súper duro porque si no, nomás no, ¿ya sabes? Uy, ese tiro de suerte pegaste dos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Te ayudó ahí tu hermanita. Sí, pero la estrella me pesó también la vida. Sí, la estrella pesada. Sí, luego en la polea, en el timón, no sé por qué pensé que era cuando la pandera se parara. Ya, entonces la vi... Me tuve que actuar al revés. Me tuve que regresar y seguirle dando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Más! ¡No le regresa la bandera! Las cosas de fuerza, háganlas inteligentes. Sí. No es de fuerza. Es de apoyo. Ajá, del punto de apoyo. Y cuando lleguen aquí, piensen sus tiros. Yo me volví loca viendo los de ahí. Sí. Y tiraba de teléfono. ¡Error, error! Piensen, piensen sus tiros. Pongan el objetivo y lo van a hacer. Regresamos a la batalla individual de las mujeres. A continuación, por los famosos, la mexicana de Austin, Texas, Elsa García. Y por los contendientes, la argentina, Azul Grantón. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ahora Azul Grantón buscando colocar la segunda victoria para un representante del equipo azul. La única victoria hasta el momento del equipo de los contendientes en esta batalla individual. La de Alejandra Varela, que precisamente está acompañando a Azul Grantón. La argentina que representa a Houston. Y del otro lado, una leyenda de la gimnasia olímpica. Allá en México, en el tricolor. Comenzó a los tres años de edad, imagínense. Tiene 32 años, Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Y los Olímpicos de 2012 en Londres. ¡Tiene la ventaja Azul Grantón! La de Entre Ríos, allá en Argentina. Representando al sur, a todos los argentinos, a lo largo y ancho del país. Se va recuperando Elsa. Empuja Azul Grantón. ¡Eso! Buen ritmo para las dos. Rastrera para Azul. Y va a llegar primero al área de la puntería de Argentina. Va a comenzar a lanzar primero la modelo e influencer. Que también ha desarrollado la disciplina deportiva del patinaje artístico. ¡Derriba Elsa! ¡Derriba Azul! ¡Derriba Azul! ¡Falga Elsa! Los gritos en las bancas. Todos de pie. Le quedan cuatro tótences a cada una de ellas. ¡Lanza Elsa! ¡Derriba Azul! ¡Derriba Elsa! Golpea y no derriba. Ahora derriba a Elsa. Le queda uno a Elsa. ¡Tiene la ventaja Elsa! ¡Lo puede liquidar Elsa! ¡Elsa! ¡Falla Elsa! ¡Se mueve el tótem! ¡Lanza Azul! ¡Y Elsa García! ¡Coloca la victoria y saca de carrera en la primera ronda de emparejamientos! ¡A Azul Grantón! ¡Así está la batalla individual de las mujeres! ¡Por un lingote de oro valorado en $5,000 dólares! ¡El tiempo de Elsa! ¡1.48! ¡Muy bien! Las piernas sí se me cansaron. ¿Sí? Cuando me... Es que el empujón ese me frenó y tuve que sacar doble. Y luego, la neta, me giró bien chido en la roda. Sí, sí, sí. Y luego, en la rastreada sí me cansé. De velocidad lo hiciste súper bien, nada más que aquí en el aro te pasa. Lo estabas tirando como vertical. Yo sí. Como si quisieran meterla. Y entre más así vaya, más difícil. Aquí hay más probabilidad de que pegue que así. Bueno, presta atención, familia Exatrona. A continuación, batalla de damas. Las dos del equipo de los famosos. Katherine Ibargüen, la colombiana, representando Miami. Y la ecuatoriana de Nueva York, Marisol Landazuri. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Atención a todos los colombianos y ecuatorianos a lo largo y ancho del país. Se enfrentan por primera vez Katherine contra Marisol. Grandes representantes del atletismo. Hoy la batalla es por un lingote de oro valorado en 5.000 dólares. Una mujer y un hombre serán los ganadores. ¿Quién cree usted que puede llevarse esa maravillosa oportunidad? Ese beneficio el día de hoy. Tiene la ventaja Marisol Landazuri. La rueda toda la puerta y comienza a trabajar con el timón gigante. Katherine Ibargüen, cuatro Juegos Olímpicos en su haber. La de apartado Antioquia, representando a todos los colombianos. Medalla de oro en salto triple. Marisol, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Dos Juegos Olímpicos en su haber. Para Marisol, empuja a la ecuatoriana. Trabajo de piernas y de brazos. Se va recuperando Katherine. ¡Qué esfuerzo físico! Por favor, están en la rastrera y van a llegar prácticamente igual al área de la puntería. A trabajar con los aros. La que pierde se retira en esta primera ronda de emparejamientos. Derriba Katherine. ¡Derriba dos con un solo disparo Katherine! ¡Le quedan dos a Katherine! Sigue lanzando Marisol, buscando hacer el ajuste. Ha derribado uno Marisol. Regresa Katherine, que le quedan dos. Se dispone a lanzar Katherine. Lanza con toda la fuerza posible. Le queda uno. Lanza Katherine. ¡Derriba dos Marisol! Pero Katherine Ibargüen tiene la última palabra y saca de carrera a Marisol Landazuri, a la ecuatoriana de Nueva York, en la primera ronda de emparejamientos. Sigue con vida Katherine y su tiempo 1.34. Katherine, qué increíble verte primeramente en las pistas a todos y cada uno de ustedes. Pero cuéntame al inicio, ¿qué se siente ir contra una compañera tuya que la conoces perfecto y la has visto, pues, diario? Sherly, de verdad que aquí es un placer competir. Es otro campo en el cual estaba preparada. Así que cada día voy aprendiendo algo. Y competir con alguien que ahora es mi familia, porque convivimos juntos, te motiva más. Porque el grupo de nosotros está muy, muy fuerte y todas sabemos que lo vamos a hacer en función del grupo. Hemos hablado que lo importante es que quede resultado en el grupo, así que lo hacemos con todo el compromiso, pero con un disfrute grande. Iván, la verdad que bastante bien. Cuéntame ahora del circuito tú, con tu altura, ¿qué tal? Te vi medio como tropezando, ¿no? Porque al final hay cosas súper bajitas. Mira, cada circuito es una aventura y por mi altura en algunas tengo ventaja, en otras no. Pero es adaptarse a todo. Aquí todo está al nivel para que todos seamos rápidos, fuertes. Así que es cuestión de disfrutárselo. Por ejemplo, en una me tropecé, me intenté recuperar y avancé. Pero la verdad que lo importante aquí es disfrutárselo y a eso vine, disfrutármelo y que si Dios me presta el placer, pues gana. Oye, ¿cómo se va a ver ese lingote al lado de esas medallas que tienes de oro y de plata? Va a lucir muy bien. Esperemos que yo me lo consiga, si no que sea una chica de rojo. Buenísimo. Muchísimo éxito, Katherine. Gracias. Y a ustedes, familia Exatlón, sigamos disfrutando de este día la primera batalla individual por ambos equipos. A continuación, batalla de dos compañeras de equipo del equipo de los contendientes. Contendientes, Cintia Castillo, la mexicana de Los Ángeles, contra la mexicana de Nueva York, Lilian Durán. ¡Concentretas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Lilian Durán contra Cintia Castillo. ¡Rápido, rápido! La última carrera de la primera ronda de emparejamientos. Se comienza a definir el futuro de la batalla individual del día de hoy, familia Exatlón. ¡Fuerte, bien, Cintia! Los Ángeles contra Nueva York. ¡Fuerte, fuerte! Aprovecho para enviar un saludo a toda la gente que nos disfruta, que nos vea a través de la pantalla de Telemundo 47, Nueva York y Telemundo 52, Los Ángeles. Leve ventaja para Cintia Castillo. A un lado, entrenadora personal. Nacida en 1990, madre soltera de tres hijos, aquí está trabajando con el timor gigante. Del otro lado, Lilian Durán, entrenadora de boxeo. Trabajando en un gimnasio, vino por un sueño aquí en la competencia más feroz del planeta. La ventaja es para Cintia. Va cruzando la plataforma. Lillian con pasos firmes. Se desviza Cintia Castillo. Le damos velocidad al circuito. Hemos bajado las estrellas gigantes. Bien, Cintia, bien, Ana. Rastlera para Cintia. Rodaba Lillian. ¡Vamos, vamos! Y llega primero Cintia al área de la puntería. Una de las dos se retira la primera ronda de embarejamientos. Brazo derecho para Cintia. Derriba el primer totem. Derriba el segundo. Buenos lanzamientos. Los de Cintia. Derriba Cintia. Le quedan trece. Falla Cintia. Golpea y no derriba. Ahora llega Lilian Durán. Brazo derecho para ella también. Agarra todos. Agarran los manos. Lanza Lilian. Golpea y no derriba. ¡Fuerza! Lanza Cintia. Le quedan trece. Sigue lanzando Lilian. Comienza lida y vuelta. Con un sol tremendo aquí en el circuito de oro. Llovió. Salió el sol. Escampó. Brisa también aquí en el área de la puntería. Regresa Lilian Durán. Lanza la mexicana de Nueva York. Pasan los aros por el medio de los totems. Lanza y ahora derriba. Lanza Cintia. Falla. Le siguen quedando dos a Cintia y ahora. Con el movimiento giratorio de esa plataforma le han quedado los totems en la parte de atrás. Ahora le queda solamente un totem. El más lejano. ¡Vámonos! Lanza Lilian. ¡Derriba Lilian! Cintia por la victoria. Cintia Castillo, la mexicana de Los Ángeles. Celebra en este momento su victoria. Y saca de carrera a su compañera Lilian Durán. Continúa en carrera Cintia Castillo. Y su tiempo, 2'25". Algo que yo hice de arriba, solita, me afirmé. Eres fuerte. Eres, eres, bueno, me los dije en inglés, pero eres imparable. Eres rápida. Eres única. Y solamente tú estás peleando contra ti. Y esta victoria es para ti, para tus hijos, para tus hijos. Y la verdad, yo ayer, no sé por qué les comentaba a ellos, no sé por qué me sentía como con miedo, estaba cuestionando lo que yo sentía, pero cambié eso. Familia Exatron, a continuación con la siguiente carrera de los damas vamos a definir el cuadro de la semifinal femenina en la batalla el día de hoy por un lingote de oro valorado en 5.000 dólares. A continuación, por los famosos, la española Estefanía Ahumada y por los contendientes, la mexicana de Los Ángeles, Cintia Castillo. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Guerrera que define el futuro! En la competencia femenina el día de hoy, Cintia tiene leve ventaja en este momento. Buena velocidad para las dos. Empujan las monedas gigantes. ¡No me cuerdas, cuerdas, cuerdas! Estamos en la cuarta jornada de la séptima temporada de Exatron Estados Unidos. Familia Exatron, muchas gracias por el apoyo, por la solidaridad con dominicanos y puertorriqueños. Con el paso del huracán Fiona, como ustedes saben, tuvimos que retrasar el comienzo de nuestra temporada, pero aquí estamos, reconstruyendo los circuitos. Poco a poco, le iremos mostrando a todos ustedes, cómo va el progreso de cada uno de esos circuitos que quedaron en el pasado. Y que hay que levantar nuevamente para ustedes y para nosotros, en la competencia más feroz del planeta. Y abajo, lo último, vamos. Abajo, abajo, abajo. Muy parejas, última rastrera. Y van a llegar al área de la puntería, la que gane se vete en la semifinal femenina el día de hoy. Le gritan en el banco azul, por tus pequeños, Cintia. Por sus tres hijos que están viendo. Estefanía por su familia allá en España. Vaya Estefanía, pero tiene la ventaja en el área de la puntería, le faltan tres, le faltan cuatro a Cintia. Fuerte, fuerte, vamos, vamos. Buena batalla entre las dos. Vaya Cintia, derriba a Estefanía, que le quedan dos. Lanza a Cintia, golpea y no derriba, lanza a Estefanía. Giran los tótems, espera a Estefanía y ahora le queda uno. Le queda uno a Estefanía Ahumada, en su segunda carrera del día. Lanza a Cintia, lanza a Estefanía. Y derriba a Estefanía Ahumada y se mete en la semifinal femenina. En la batalla por el lingote de oro, valorado en 5.000 dólares, se retira Cintia Castillo. El cuadro de la semifinal femenina está definido y el tiempo de Estefanía, 1'47". Nación Exatron, Exatron Nation, qué gusto saludarlos. Estamos agradecidos con el apoyo que nos dan día a día, capítulo tras capítulo. Dejen sus comentarios aquí. Vamos a expresarnos, vamos a abrir ese debate sano, con ese espíritu Exatron Estados Unidos, aquí en Facebook. Suscríbanse a nuestro canal también. Aquí los estamos esperando. ¡Gracias! ¡Gracias!